Tenemos unas curiosidades acerca de la vida de Nicolai Gogol. Contaremos algunas excentricidades que han sido reveladas por Vladimir Nabokov. Gogol nació en 1809, esta no es una excentricidad ciertamente, pero digo para que sepamos de quién hablamos. Nació en Mirgorod, en la provincia de Poltava, allá donde Judas perdió el poncho. Sus padres eran cosacos, no era un niño atractivo. Dice Nabokov que era un chico holandengue, siempre con manos sucias y rizos gracientos, y pus que le supuraba de las orejas. Es curioso que la pus que supura de las orejas venga a formar parte de la descripción de un individuo. Quiere decir que no sería contingente, sino esencial aquella pus. Se hartaba de comer caramelos pegajosos, dice Nabokov. Sus compañeros de escuela procuraban no tocar los libros que había utilizado, ni acercársele justamente para evitar tomar contacto con la pringue y la cochambre. Cuando terminó sus estudios en Nehyn, en Ucrania, Gogol viajó a San Petersburgo para buscar trabajo. Al llegar, se agarró un resfrío terrible. En el viaje se le había congelado, pero literalmente, ¿no? De un modo metafórico, la nariz. Tuvo congelamiento en la nariz. Es que Gogol tenía una nariz muy larga. Una de sus bromas predilectas consistía en cubrirse la nariz con el labio inferior. Hay un cuento de Gogol llamado La nariz. Que escribió mucho más tarde. Hay un funcionario que descubre que ha desaparecido su nariz. La nariz cobra vida independiente y anda paseándose en carruaje. Es un cuento estupendo. Gogol admiraba muchísimo a Pushkin. Cuando llegó a San Petersburgo, lo primero que hizo fue ir a visitarlo. Le golpeó la puerta, pero no tuvo suerte. Pushkin se negó a recibirlo. Según el ayudante que lo atendió, el maestro estaba muy concentrado en ese instante. Gogol preguntó, entusiasmado, si se dedicaba a escribir una nueva obra. Y se le respondió que no, que estaba jugando a la baraja y que jamás podía interrumpírselo en esas circunstancias, aunque sí cuando escribía. Gogol se retiró un poco desmoralizado. En San Petersburgo empezó a escribir. Lo primero que publicó fueron unos poemas que no gustaron a los críticos. Fue tal el escarnio que Gogol compró todos los ejemplares y los destruyó. Fue también funcionario, Gogol, y consiguió pertenecer a un círculo literario. Conoció finalmente a Pushkin y accedió a un puesto de profesor de historia. En 1831 escribió su primer libro de historias ucranianas. Se llamó Noches en una hacienda de Dicanca. Esta vez le fue bien. Y puede decirse que a los 22 años ya era famoso. Famoso y extraño, ¿no? Cuenta Nabokov que Gogol parecía estar desconectado de la realidad. A veces aparentaba ser tímido y retraído, y otras veces desmesuradamente increído. Puede ser que heredara algo de la locura de su madre, que pasaba buena parte del tiempo, según se decía, en un estado de sueño enfermezo. Gogol también, ¿no? Era propenso a largos ataques de aburrimiento y estados de estupefacción y somnolencia durante los cuales era incapaz de actuar. Se quedaba quieto en una especie de duermevela durante tres o cuatro días. La gente decía que era un aragambio, ¿cómo es la gente, Rolón? Era, eso sí, un hipocondríaco notable. Siempre decía que estaba espantosamente enfermo. En cuanto a la mamá de Gogol, que como hemos dicho estaba un poco loca, adoraba a su hijo y estaba convencida de que era el responsable de todos los avances tecnológicos de la época, incluidos el telégrafo y el farrocarre. Gogol escribía de noche. Decía que durante el día había que ir al mercado a pagar impuestos. Tenía razón, que se estándar escribiendo de día. Decía entonces, o decía también, que no podía escribirse nada si no me daban tres o cuatro horas anteriores sin hacer nada para separar la escritura de la actividad mundana. Parece que aunque estuviera muy inspirado, escribía solo un máximo de diez páginas por cada jornada, que es bastante después de todo. Pero el caso es que no se permitía escribir ni una más. Decía que ninguna supuesta inspiración que sobrepasara esa cantidad de páginas era fiable. Así que condensaba una jornada inspirada en esas diez páginas y nada más. Y después al día siguiente releía. Hacía muy bien, hay que desconfiar de las jornadas inspiradas. Acaso lo que uno crea inspiración no es más que una especie de autocomplacencia que no tenía hija del Bermud. En 1835 escribió Mirgorod y allí incluyó el relato Tarasbulba, que fue ampliado en 1842 para convertirlo en una novela. También en 1835 trabajó en el inspector gubernamental y lo ayudó Pushkin. Es el inspector, ¿no? Ustedes lo conocen, aquella historia es maravillosa. En la que los habitantes de una ciudad confunden a Danny Kaye con el que hizo la película, ¿no? El inspector general. Confunden a un viajero con el inspector al que estaban esperando y le ofrecían todo tipo de regalos para que pasara por alto las irregularidades que cometían. Es una sátira estupenda a la sociedad humana y al régimen de autoridades y jerarquías en general. Bueno, poco después murió Pushkin y Gogol quedó destrozado. Dijo que él también había muerto y entró en una de sus somnolencias que le duraron un mes. Pero salió de ese estado. Viajó a Roma, ahí vivió muchos años, y empezó a escribir Almas Muertas, ¿no? En la historia de Pavel Chichikov, un estafador que iba de un lugar a otro comprando títulos de propiedad de los sirvientes que aparecían en los censos pero que habían muerto hacía poquito. Esas eran las Almas Muertas, ¿no? Con esas propiedades como aval, Chichikov planeaba conseguir un crédito para comprar una propiedad con Almas Vivas. Después escribió, sobre todo, ¿no? El Capote. En el momento de su publicación, Almas Muertas figuraba como la primera parte de una obra más amplia. Gogol empezó a escribir la continuación, pero tuvo un ataque místico, para no decir de locura, y tiró el manuscrito al fuego, tiró. De Roma fue en peregrinación a Tierra Santa y regresó a Rusia en un estado de profunda melancolía. Se entregó a la influencia de un sacerdote que lo convenció de que su obra era pecaminosa. Entonces destruyó en el fuego más obra de la que actualmente se conoce. Todo por ese maravilloso sacerdote. Gogol era un hombre casto. Se creía insignificante y se condenó a admirar a las mujeres desde lejos. Quiso solucionar este problema en los últimos años de su vida y le propuso matrimonio a una joven condesa. El matrimonio, según explicó, debía ser plenamente espiritual y le advirtió a la mujer que el sexo no intervendría. Fue rechazado y se deprimió todavía más. Así, sin poder escribir y sin poder amar, se tumbó en una cama y se negó a hablar con nadie o que lo visitara nadie. Dejó de comer y hasta que murió. Fue en 1852 y tenía 43 años. Tenía una extraña teoría trascendental acerca de las mujeres. Decía que los pensamientos eran la mujer. Escribió, ¿Qué es la mujer? El lenguaje de los dioses. Es poesía, es pensamiento y no somos más que su encarnación en la realidad. Mientras esta idea permanece en la mente del artista, mientras se está creando y no ha adquirido todavía forma corpórea, es mujer. El pensamiento y la creación del artista hombre es mujer decantada. La poesía es mujer que ha pasado por un tamiz. A mí me gustaría haber tenido esta idea. Me gustaría haber sido capaz de una idea parecida. Hay una idea parecida, lejanamente parecida y muy inferior, me parece, que es la de Graves, cuando dice que la musa existe y que es la mujer que uno ama. Esta idea es superior. El pensamiento y la creación del artista hombre es mujer decantada. Y la poesía es mujer que ha pasado por un tamiz. Está mucho mejor. Está mucho mejor. Bueno. Nabokov dice además algunas otras cosas de Gogol, pero la verdad es que Nabokov, que ha sido un escritor tan complejo, tiene unos libros sobre crítica literaria o incluso fue profesor de literatura, particularmente en los Estados Unidos. Y él desconocía las formas actuales de la crítica literaria y de la enseñanza de las estructuras. Es un poco descorazonador para los que por ahí tenemos la afición de leer críticos actuales. No hablo de semióticos ni siquiera, pero bueno. leer las críticas de Nabokov, porque Nabokov cuenta los argumentos. Se limita a contar los argumentos y a relacionarlos con aspectos históricos de la vida de los escritores, que sí son interesantes. Esto es lo que hemos sacado de Gogol. Y después lanza juicios tales como Gogol, una de las cumbres del realismo en la literatura rusa. Bueno, eso tampoco es decir mucho. De todos modos, haciendo gracia de esta circunstancia, siempre encuentra uno una prosa estupenda y un tipo inteligentísimo. Pero nunca manejó las formas más avanzadas de la crítica literaria. ¿A quién dedicar esto? Bueno, a Nabokov. Nabokov y, desde luego, a Gogol, que era un gran artista. ¿A quién más? Pushkin. A Pushkin, claro. Ya que lo hemos nombrado. Me parece a mí mejor todavía. Y aquella chica pobrecita que salió corriendo cuando le dijeron que en el casamiento no iba a incluir ningún acto venerio. Era la congresita que no quiso casarse cuando se enteró de que aquello era una cosa casta. Léanse el inspector. Hemos buscado música rusa. Fuimos a la embajada. Nos atendió una espía. Creo que el embajador estaba jugando a las barajas. El embajador estaba jugando a las barajas. Nos atendió nuestro chelista, Dimitri, que en sus horas libres es espía ruso. Es chelista de tango y cuando no tiene trabajo como chelista de tango, trabaja de espía ruso en la embajada. No debe ser fácil, ¿no? Porque yo creo que... Espía ruso no es fácil. No digo con las características de Dimitri, porque me llama mucho... Dimitri, tan evidentemente ruso, y tan evidentemente espía, que casi nadie revela secretos militares cuando él está cerca. Nosotros mismos, que trabajamos ahí en el bar del infierno, cuando él está cerca, nos abstenemos de comentar el número de efectivos del ejército argentino, el lugar en donde ocultamos nuestras mortíferas armas, etcétera. Todo para que él no se entere y vaya a contárselo a los boyardos. A Stalin. A Stalin. Bueno. Bueno, ¿y conseguí algún disco ruso? Conseguí un disco, una canción, canción triste de Tchaikovsky. Siempre nos pasamos hablando mal de Tchaikovsky, pero al final los ejemplos son bastante buenos. Así que vamos a escuchar esta canción por el pianista Ferdinand Kanonovic en solo el piano. Es una obra de Tchaikovsky. Canción triste porque, bueno, toda vida es triste. Toda vida es triste. Si uno llega hasta el final de la biografía, siempre es triste. El género biográfico, al menos en sus versiones completas, es siempre triste. Adelante, Ferdinand.